Hola, debido que a muchos no les funciona el CT de los ítems que puse, ahora les enseñaré cómo escanear sus propios ítems. Primero les mostraré que esta es una cuenta normal, con los mismos ítems que tú ves en la tienda. Todo normal, una cuenta común y corriente. Por cierto los ítems que ves que tengo fueron obtenidos por este bug. Ahora salimos a selección de países para editar los ítems que queremos. Ahora abrimos el engine y seleccionamos el proceso Ration BIM. Cambiamos el modo de búsqueda a texto. Copiamos el nombre del ítem que queremos escanear, en este caso será el collar PROTEC. Y le dan a escanear. Rayos, ¿me salieron muchas opciones? Adelantaré el vídeo mientras busco cuáles. Bien, ya lo encontré, pero como sé que muchos lo verán muy cutre buscar en tantas opciones les daré el código hexadecimal del collar para que no desperdicien su preciado tiempo como yo lo hice. El código está en la descripción del vídeo, solo lo copian y lo pegan. Cambiamos el modo de búsqueda de texto a write byte por byte. Y le dan scan. Listo, fácil y sencillo como a ustedes les gusta. Estos códigos de acá los cambian por 0202, esto sirve para que los ítem aparezcan en la tienda. Y estos códigos son para cambiar el precio del ítem, el de la derecha lo cambiamos a 0,0 y el de la izquierda lo ponemos en un número bajo, si no tienes nada de cache lo ponemos en 0,0, esto es para que no nos salga el mensaje que no tenemos suficiente cache. Ahora cerramos el engine y actualizamos un par de veces. Por favor no cometan el error de entrar a algún país con el engine activado, si lo hacen serán baneados. Voila, apareció el collar protec, y fíjense su precio. Este vídeo lo hice en un día normal, así que no me sale el botón de alquilar. Y tampoco intenten comprarlo porque les saldrá que no tienen cache suficiente. Este truco es solo para alquilar. Cerca este truco es el missing. Cerca el mob pequeño. Cerca el pequeñón aproximadamente, tiene que tener hinten para tener sólo ese punto. Gracias.